Prensa, si tienes dignidad, solo te pedimos que digas la verdad. ¡Prensa, prensa, prensa, si tienes dignidad, solo te pedimos que digas la verdad! Justicia, 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 no somos uno, no somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien. ¡No somos uno, no somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien! ¡Justicia, justicia, justicia, justicia! ¡Aquiel que confía en el hombre, maldito! ¡Aquiel que confía en el poder del hombre, que sea maldito! ¿Qué hemos sido? Un hombre cabal, un hombre servicial, un buen hombre. El pasado 29 de abril, el último día que tuve la oportunidad de ver a Remedios, era el el primer acto de campaña con un candidato local, con un candidato a la presidencia municipal. Y cuando lo vi, alegre, entusiasta, echó un pa' delante. Me dijo, vamos a arrancar bien Ricardo. Mira, ya tenemos aquí lista la banda. Y ahí tenía su banda. Falta decirles cuánto caran. Los acomodó. Dice, ya hay otra más grande todavía esperándonos en la plaza. Y yo lo primero que le pregunté, porque me llamó la atención, fue las playeras que ustedes traen puestas. Y le dije, oye Remedio, y ese logotipo, ese símbolo que usaste, ¿por qué? Dice, es una mano con una paloma de la paz. Porque lo que ocupa a paseo, el Alto y Guanajuato, es paz. Queremos paz. Luego, me invitó a tener una ceremonia con el Otomí, para iniciar esta campaña. Arrancamos juntos, Remedio. Arrancamos juntos, y el Señor a ti te deparó un destino diferente. Para allá vamos todos. Pero ya que arrancamos juntos, esta campaña, Remedios, va por ti. Va por ti con entusiasmo y con alegría. Llevaré en alto el nombre de tu familia, tu entrega y tu servicio. No permitiré que se mansille tu honra y tu memoria. Fuiste siempre un servidor público entregado. Se te quiere mansillar por un hecho en el cual tú arriesgaste tu vida, Remedios por salvar la vida de otros. Y así quedó plenamente esclarecido. Lo que debe de hacerse es honrarse ese hecho de entrega total, donde estuviste dispuesto a entregar tu propia vida por la seguridad de otros. Y cuando acudiste a la autoridad para denunciar una competencia desleal, ahora ese mismo expediente mal redactado lo quieren usar en tu contra. Eso, eso no se podrá. Al contrario, a tu favor, a tu favor, esta campaña de todos los candidatos de Morena y la coalición. A tu memoria, el primero de julio, ese triunfo que estamos escribiendo y que terminaremos de escribir con entusiasmo y con alegría. Ahora quiero venir con tus hijos y tu esposa a decirles que tu muerte no fue en balde, que tu misión está cumplida, porque siempre viste así la vida como cumplir misiones. Pide por nosotros. Gracias, Remedio. Mis condolencias y solidaridad para su madre, su esposa y sus hijos. Un saludo para todos ustedes que hicieron un gran equipo con Remedios. ¡Viva Remedios! ¡Viva! ¡Viva Remedios! 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 ¡Viva Remedios!